Javier Pozo Javier Pozo, cojo tu reto Nos veremos este sábado a las 9 de la noche Yo voy a representar a Naté Chardonnay Fermentado en Barrica 2018 Con este vino te voy a pintar la cara Solo va a quedar un Chardonnay en pie De los dos que entren en el combate El tuyo y el mío Nos veremos el sábado a las 9 de la noche En Copa de Balón en Instagram Y en Youtube Nos podéis ver en Versus Wine Primer capítulo de la velada Solo va a quedar un Chardonnay vivo Yo a la mientra voy a seguir entrenando duro Con mi Chardonnay Para la batalla de este sábado Javier, te voy a reventar Gracias por ver el vídeo Hába la atención Más gracias Más gracias Más gracias También me ha Aunty falando Vamos a ver en Susfiche mehr V battles Vamos a ver Vamos a ver Bajo Gracias por ver el video.